Bienvenidos de nuevo a este curso de homilética. Vamos avanzando y seguimos alternando como conceptos con laboratorio. El laboratorio es filipenses. Vamos a empezar con oración. Señor, gracias por tu palabra. En muchos casos hemos podido escuchar tu palabra predicada esta mañana o quizás en la tarde, mediodía. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de exponer tu palabra y te pedimos que tú bendigas la exposición y también el oír tu palabra para que sea fructífero en nuestras vidas. Y Señor, en este tiempo juntos que nos hagas más aptos cada vez para entender y explicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos cubierto varios elementos del sermón en la construcción del sermón. Hemos hablado de la proposición. Hemos hablado de las divisiones. Hemos hablado de la introducción. Hemos hablado de la conclusión. ¿Qué más? Creo que es todo. Y ahora tenemos que hablar de la ilustración y la aplicación. Bien, entonces déjenme compartir una presentación aquí. Vamos a hablar de las ilustraciones. Primero, ¿qué son? Ilustraciones. Una definición son iluminaciones de la explicación del texto. Es decir, que explicamos el texto, pero a veces hay conceptos que quedan difíciles y requieren más explicación, pero una forma de explicar es iluminar por medio de una ilustración. Ilustrar significa iluminar. Y según Spurgeon, las ilustraciones funcionan como las ventanas de una casa que dejan entrar la luz para que los artículos de la casa se vean mejor. Entonces aquí, ¿qué es esto? O sea, esta descripción es una ilustración acerca de qué? De ilustraciones. O sea, él está ilustrando el concepto de ilustrar. Entonces, pregunto, ¿cómo funciona esta ilustración o esta ilustración acerca de ilustraciones? ¿Cómo ilumina, cómo explica la idea de qué es una ilustración? ¿Ayuda? ¿Ayuda a entender qué es una ilustración? Compara la ilustración a qué? Una ventana. Entonces, ahí está la comparación. Una ilustración es como una ventana. ¿Y qué hace la ventana? Deja que entre la luz para que se vea mejor lo que está en la casa. Entonces, aquí es una ilustración acerca de qué? Ilustración. Entonces, esta ilustración explica lo que es una ilustración. Y pues, aquí podemos ver cómo funciona una ilustración. Ahora nos da qué? Nos da una imagen en nuestras mentes. Cuando estamos buscando una ilustración, podemos tener quizás esta ilustración en nuestras mentes. Busco algo que deje entrar, ¿qué? Más luz. Más luz. Para iluminar lo que estoy explicando. Toman la forma de relatos, de hechos o eventos, o podríamos decir, pues este, pues en general pueden ser artículos, acontecimientos. Introducen también un elemento narrativo en una explicación didáctica. Y este elemento es importante porque rompe como el flujo un poco del sermón que da a la gente como otro gancho para reengancharse. Vamos a decir, estoy haciendo una explicación. Y a lo mejor es una explicación paso por paso por paso. Estoy en Pablo, estoy en Pedro, estoy en una sección complicada. Y luego digo, una vez estuve sentado sobre una banca en el centro de Miami. Entonces, ¿qué hice? Introduje un elemento narrativo y como arresta la atención, o sea, llama la atención porque rompe el esquema de explicación. Entonces, y despierta a la gente. Y puedes ver a veces que la gente de repente reacciona. A lo mejor estás en punto número 13 de tu explicación muy detallada y de repente dices, hace dos días encontré un señor en la calle y él me preguntó. Y de repente ya la gente quiere saber qué. ¿Qué te preguntó? Y qué tiene que ver lo que te preguntó con el punto 13 de tu explicación. A lo mejor estoy exagerando en cuanto a 13 puntos. Espero que no sean tantos. Pero entonces, entra a luz y también como cambia el ritmo y este cambio de ritmo. Si han dormido, voy a usar una ilustración acerca de ilustraciones. Si han estado en un viaje y estás ahí en el carro o en el avión y estás dormido y de repente se para el carro, ¿qué haces? O cambia de velocidad el carro o da la vuelta y de repente te despiertas porque la dirección cambió. Y puede ser simplemente un cambio de velocidad y de repente te despierta. Bien. Seguimos aquí. Propósitos de las ilustraciones. Según Spurgeon, las ilustraciones tienen estos propósitos. Hacen el sermón más placentero e interesante. También avivan la audiencia y reviven la atención, lo que acabo de decir. Braga agrega que las ilustraciones dan claridad al sermón, si son buenas. Hacen el sermón más interesante, lo mismo que Spurgeon. Hacen verse más vivaz la verdad. La verdad es vivaz, es viva, pero a veces no se ve así, entonces esto ayuda. Enfatizan la verdad. Pueden ser muy enfáticas. Y Chapel agrega que no debemos utilizar ilustraciones para dar diversión a la congregación. Y es una tentación con las ilustraciones. Pueden ser muy divertidas. Pueden ser chistosas. Y no estamos en contra del humor en el púlpito, si es un humor decente. Pero el propósito no debe ser, ah, voy a contar un chiste ahora para dar diversión a la congregación. Tampoco debe ser para instruir a sus congregaciones ignorantes. Esto es un desprecio. O sea, decir, ay, pobrecitos, no pueden entender. Entonces voy a contarles chistes, anécdotas, historias, porque no pueden entender la verdad. Esto ya ha pasado en la historia de la iglesia. Pero, ¿qué usó la iglesia en lugar de predicación para instruir a los ignorantes? Y es un gran problema hasta la fecha. Imágenes. No pueden entender. Son analfabetos. No pueden entender. Entonces vamos a darles imágenes. No vamos a darles explicaciones. Y hasta la fecha, pues, este, hay imágenes por todos lados en Latinoamérica. Pues, este, a veces muy, muy bonitas en las, este, en las iglesias. A veces los vitrales. O sea, muy bonitos. Pero la idea es, pobrecitos, no pueden entender. Vamos a darles imágenes. Y, pues, ustedes entienden qué ha pasado allá. Bien. Consejos sobre las ilustraciones. Según Spurgeon, las ilustraciones no deben ser numerosas. A veces, a veces he escuchado sermones y estoy hablando de, hubo como una explosión de énfasis en ilustrar, ilustrar todo lo que dices. En los ochentas, quizás, a principios de los ochentas. Y algunos sermones se convirtieron en una serie de ilustraciones. Pero sin mucha explicación. Deben de veras iluminar el punto. Y a veces he utilizado una ilustración y veo en la cara de la gente como, ¿qué? Entonces, mi ilustración hizo exactamente. Lo contrario. Sí, exactamente. Lo contrario. En lugar de dejar entrar luz, como apagué la luz. Porque la gente quedó ahí más confundida que nunca. Nunca. No deben ser demasiado prominentes. He cometido el error de contar una ilustración impactante. Y la gente llega años después. Y, oh, me acuerdo, pastor, cuando contaste esta anécdota de qué. Y luego pregunto, ¿y cuál fue el punto que quise ilustrar con esa anécdota? Oh. Exacto. Sí. A veces, a veces me dicen, ¿qué fue? O sea, hago esta prueba. Y a veces me dicen, no, fue para ilustrar X. Y digo, fue una buena ilustración. Pero dicen, no me acuerdo. Digo, ups. O sea, no atiné. Deben ser naturales en su relación al tema. O sea, no forzar, no forzadas. No deben ser extremadamente detalladas. O sea, hay, ustedes conocen, quizás ustedes sean, las personas que tienen que dar cada detalle. Cada detalle. Tienen que tener suficientes detalles para ser vivas. Porque si dices, hace tiempo en algún país, dijo alguien acerca de algún tema. O sea, es muy general, ¿no? Pero si empiezo, pues con demasiado, demasiado detalle, pues va a ser muy larga y la gente se va a perder. En, a las 5 de la mañana, el día 6 de octubre de 1993, era un día muy nublado y estaba lloviendo antes y después estaban pensando que quizás iba a llegar un huracán y había en un pueblo, el pueblo tenía una población de 352 personas y luego creció y después, entonces, o sea, la gente va a perderse, perderse cuál es el punto y va a desesperarse también. Entonces, no deben ser extremadamente detalladas. No deben ser indignas del púlpito. A veces, algo, escuchamos algo y pensamos, puede ser impactante, pero es como, quizás, quizás no digno del púlpito. Y si tenemos una duda, mejor, mejor no, mejor no. No hay que ofender innecesariamente. O sea, ofender con la verdad, adelante. Ofender con algo indebido, no. No deben confundir metáforas, confundir metáforas. O sea, deben tener una sola idea. Por ejemplo, Spurgeon usó la metáfora de la ventana, ¿de acuerdo? Entonces, Spurgeon dijo que la ilustración es como una ventana. Y si yo mezclo metáforas, digo, es como una ventana que abre la puerta del túnel que transborda el río. Entonces, estoy, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con la ventana? Ya estoy, es una llave, es un túnel, es un río. O sea, ¿qué pasó? Entonces, no debe confundir metáforas. Braga repite algunos de estos consejos y agrega que las ilustraciones también deben ser verdaderas si son relatadas como hechos o historias. Más importante, hoy en día, con el internet y muchas leyendas urbanas cristianas. Escucho historias y van circulando y luego van reciclándose y he investigado a veces esas historias y encuentro que son inventadas, ¿no? Son inventadas. Entonces, deben ser verdaderas. O si no, si es algo inventado, hay que decir que es algo inventado. Imagínense. O sea, ya saben que estoy inventando. Imagínense una situación en el matrimonio en la cual el esposo dice a la esposa. Entonces, estoy creando una imagen, pero ustedes saben que es una, es una, una, una invención mía. Deben ser breves por lo general. Bien. Otros consejos. Chapel agrega, no usen ilustraciones como sustituto de exposición. Sustituto. En lugar de, ya hemos mencionado eso. Una ilustración que necesita ser iluminada, no sirve. Luz que necesita luz, pues no sirve como luz, ¿ok? Usen ilustraciones con las cuales los oyentes se pueden identificar. Entonces, vamos a decir que tú eres aficionado del deporte de rugby, ¿no? Y tú utilizas una ilustración acerca de rugby y nada, nadie en tu congregación ha visto en su vida un juego de rugby. O sea, ni idea. Entonces, realmente no va, no va a pegar. Nunca uses una ilustración que exponga información de otras personas, incluyendo los miembros de tu familia, sin su permiso. Sin su permiso. De vez en cuando utilizo una ilustración de mi familia, pero voy con mi esposa, voy con mi hija, mi otra hija, y pregunto, hija, es lo que quiero compartir, creo que va a ayudar para explicar X o Y. Está bien. Sí, papá. Entonces, pues, pedir permiso. Y gente de la congregación, pues, pedir permiso. Ten cuidado de no usar ilustraciones que podrían causar polémica innecesaria. Y ahora, pues, estamos por lo menos en los Estados Unidos, yo sé que otros países también están en situaciones donde hay mucha polémica política, racial, etcétera. Entonces, una ilustración inocente, inocente, bien intencionada, puede causar un impacto, o sea, una impresión muy diferente. Entonces, si yo utilizo una ilustración acerca de Joe Biden o Donald Trump, o sea, puede ser ¡boom!, una explosión, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, aunque la ilustración en sí, a lo mejor no es tendenciosa, a lo mejor no estoy diciendo nada, nada, o sea, político, pero inevitablemente va a causar problemas innecesarios. Puede ser ofensivo. Puede ser, puede ser. Y aunque, o sea, aunque no lo, lo, o sea, puedo decir algo, algo acerca de, si utilizo una ilustración acerca de Trump y que es bueno para jugar golf, algo así, o sea, algo inocentísimo, o sea, nada que ver con la política, pero los que están a su favor creen que lo ofendí porque se burlaron de él porque jugaba demasiado golf y los que odian a Trump van a decir, eres un republicano, o sea, entonces, causé un problema con algo muy, muy, muy inocente, o sea, acerca de su juego de golf, o sea, entonces, pero hay que pensar en cómo va a caer. No uses ilustraciones que denigran a alguien, salvo a ti mismo, o que te exaltan, o sea, quieres, quieres avergonzar a alguien, solamente a ti. Y, este, quieres exaltar a alguien, todos menos a ti. Y tampoco podemos poner, como ejemplo, a un amigo. Claro. No, claro que no. Sí, exacto. A menos que sea un buen ejemplo, quizás un buen ejemplo, ¿no? O sea, quiero usar a mi amigo Juan, que es un hombre de oración, y quiero usarlo como ilustración, le pido permiso, y como Juan es tan humilde, va a decir, no, no quiero que menciones que yo oro cinco horas cada día, o sea, no quiero que digas eso, ¿no? ¿Puede ser un ejemplo de una persona sin decir un nombre? Puede ser, puede ser, pero con el internet, muchas, muchos de nuestros sermones son grabados, entonces, este, nunca supongas que la persona no vaya a escuchar eso, de alguna forma. Claro. Sí. Y usted ha hablado de muy pronto que dice, podría usar situaciones acerca de, pero mencionante políticos, pero también las estrellas de Hollywood tampoco, porque todos eran mis vecinos. Así es. Sí, muy bien. Sí, exacto. Sí, este, sí, yo cometí el error en México una vez, como siendo extranjero, pues los mexicanos entienden que no es muy bien visto Hernán Cortés en México, ¿no? O sea, no hay ninguna estatua en México de Cortés, o sea, se ve como, no como padre, sino como invasor, conquistador, por lo general, por lo general, pero yo usé una ilustración mencionando algo de la historia que me cayó como interesante y hubo una reacción que no anticipaba. Por ignorancia, por ignorancia, por ignorancia, yo estuve leyendo la conquista de Nueva España, por Bernal Díaz, ¿cómo se llama? Pero, o sea, una anécdota histórica, pero me equivoqué, entonces, mejor no, mejor no. Y a veces utilizo anécdotas acerca de personas, pero cuando nadie nunca podría identificar. O sea, vamos a decir que en un pastorado que tuve en otro estado hace 30 años, o sea, y nadie podría decir, uh, pastor, ¿por qué dijiste eso acerca de mí? O sea, nadie se identificaría con eso como algo personal. Bien, termina lo que empiezas, no dejando detalles interesantes no resueltos. ¿Por qué? Si haces eso, ¿en qué va a estar pensando el resto del sermón? En la resolución de la anécdota que tú no contaste, ¿no? Si yo digo, hay tres estadísticas muy importantes, muy importantes que tenemos que entender. Y la primera es, esta. La segunda es, y luego regreso a la exposición. ¿Qué va a estar pensando todo el resto del tiempo? ¿Qué pasó? La tercera estadística, ¿cuál es? Y sobre todo si es una historia, y dejo no resuelta la historia, a menos que, a menos que, y a veces utilizo, como mencioné, incluso, empiezo una historia en la introducción y la resuelvo en la conclusión. Entonces, a veces utilizo esa técnica, pero en general, hay que, de todos modos, termino lo que empecé. Lo termino después, pero lo termino. Bien. Más consejos. Normalmente la ilustración sigue después de la explicación, pero puede precederla para preparar para la explicación. Y tiene, tiene como otra función. Si empiezo con la ilustración, la gente va a estar pensando, ¿qué tiene que ver eso con el texto? Y luego explicas. Entonces hay un sentido de, ah, ya capté qué es la ilustración. Pero normalmente explicas y luego ilustras, para dar luz a algo que ya está ahí. Normalmente la mejor manera de iniciar la ilustración es sin ninguna introducción, porque la congregación sabrá inmediatamente que estás ilustrando el punto. Ya he dado, he dado ejemplos, pero vamos a decir que estoy, estoy hablando de, pues, Filipenses está abierta aquí en frente de mí. Y aquí llego a, a capítulo 3, y llego a versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y luego explico algo de la justificación, que es un doble cambio, que mi pecado es atribuido a Cristo, la justicia de Cristo es regalada a mí. Y luego digo, piensen en su cuenta de banco. Y entonces no tuve que decir, ahora voy a dar una ilustración acerca de tu cuenta bancaria. No. Ya entiendes, ya cuando digo, piensa en tu cuenta de banco, cuando hay un depósito. Entonces, ya sabes, o sea, no tengo que decirte qué está pasando. Inmediatamente entiendes. Bien. Fuentes de las ilustraciones. La Biblia. Algunos, como los puritanos, como John MacArthur, prefieren tomar sus ilustraciones de la Biblia misma. Al mismo tiempo, las parábolas de Jesús demuestran la legitimidad de emplear ilustraciones de la vida cotidiana. Entonces, nadie puede decir solamente ilustraciones bíblicas. No. Pues Jesús utilizó ilustraciones de la vida cotidiana. Además, tenemos que tener cuidado con ilustraciones siempre de la Biblia, porque casi siempre tomamos las ilustraciones del Antiguo Testamento, y no queremos dar la idea de que el Antiguo Testamento sea básicamente un libro de ejemplos con moralejas. Entonces, cuidado. Entonces, no queremos tratar el Antiguo Testamento simplemente con anécdotas, con moralejas. Noticias. La historia. La ciencia y las artes. Pero cuidado aquí porque si la gente en tu congregación no sabe mucho del tema, puede caer como presunción. Si tú de repente citas algo muy científico o algo del arte y la gente dice, en mi vida he escuchado de eso, o sea, va a caer como, no va a ilustrar y además va a caer como quizás presunción de tu parte. Las estadísticas posiblemente. La vida personal de uno mismo o de otros, recordando lo que dijimos antes acerca de, sí, de pedir permiso, de no denigrar, etcétera. Chapel ya nos advirtió acerca de algunos peligros de estas ilustraciones personales, pero otro peligro es que pueden fijar la atención de la congregación en la vida del predicador. Y el pastor es una persona pública y la congregación puede deleitarse en los detalles de su vida, como el público hace con las estrellas, ¿no? Sí. Entonces puede salir, ah, ya, o sea, alguien lee la revista People y toda la gente famosa está ahí y hace algo, algo de mi, de mi actor favorito. Entonces me siento como parte del club, del grupo y a veces puede funcionar, o sea, un como culto de personalidad puede desarrollarse alrededor del pastor y estos detalles de la vida personal pueden, pueden como alimentar esa atención no sana. Aunque el predicador puede exponer sus propios errores en las ilustraciones, deben tener cuidado de, uno, no desacreditar su propio testimonio, no fingir humildad por medio de una confesión que realmente es una jactancia. Entonces, este, estuve hablando con, con un, un profesor y me contaba de un pastor y voy a mencionar este ejemplo porque ni sé quién es. Pero él a veces confesaba su pecado ante la congregación y su pecado era su orgullo por ser tan inteligente, tan buen atleta, tan desarrollado en esto y aquello. Entonces realmente es, es más que una jactancia que una confesión. La literatura, mejor la conocida. Hoy empecé mi sermón sobre Daniel 3 con una mención de Ebenezer, Ebenezer Scrooge. ¿Conocen a Ebenezer Scrooge? ¿Sí? ¿O no? No. No, ok. ¿Scrooge? Ok. Este, es algo muy conocido, Carlos Dickens, pues es algo muy conocido desde la niñez en, en, en Inglaterra, los Estados Unidos. Pero no funcionaría en un cuento de Navidad. Alguien me está diciendo, un cuento de Navidad. Sí, gracias, Esdras. Sí, así, es un Christmas Carol, pero este, sí, pero muy conocido. Entonces, inmediatamente, todo el mundo allá, pues este, entendía. Scrooge tenía una pregunta para el tercer espíritu que lo visitó esa noche. Entonces, este, todo el mundo sabía cuál era, o sea, la situación. Pero si yo cuento esa, aquí no, o sea, no es parte de la cultura, ¿no? Entonces, este, pero si menciono algo del chavo del ocho, ahora sí, ¿no? Entonces, este, todo el mundo sabrá quién es el chavo del ocho. Bien. La imaginación, aclarando, como dije, que es algo inventado. O sea, si yo digo, imagínense, entonces ya, este, aclarando. ¿Cómo encontrar las ilustraciones? La mejor forma es leer mucho y observar mucho. Y Chappell dice que si uno sabe cuál texto va a predicar semanas antes de la predicación, es como un poderoso imán de ideas. Porque estás pensando y todo lo que, o sea, estás preparando y lees algo, escuchas algo, observas algo y se conecta con lo que vas a predicar. Cuando encuentras una idea interesante que podría servir algún día como ilustración, puedes archivarla, yo antes tenía, yo cortaba de revistas, de periódicos, este, y yo tenía como algo físico, pero puede ser algo, este, ya, pues sí, digital, sí, ¿no? Porque, porque, pues, encuentro cosas y digo, oh, es la mejor ilustración que he escuchado en mi vida sobre X. Y luego, estoy pensando después, ¿cuál fue esa ilustración? Yo sé que fue buenísima, pero no me acuerdo. Entonces, hay que archivar de alguna forma. Pueden ser archivados como físicos electrónicos. Bien. ejercicio, ¿listos? y los de Zoom pueden participar, los que están presentes aquí. Primer ejercicio. Algún objeto en esta aula y utilízalo para ilustrar algo. Y no tiene que ser nada profundo, no tiene que ser algún concepto elevado, o sea, pero algo, o los que están en Zoom, algo que está ahí en su oficina para ilustrar algo. Puede ser esta botella con agua, puede ser la tapa color naranja, puede ser este, pues esta, esta vela, puede ser el globo, puede ser la computadora, lo que sea, la mesa, la silla. Voy a empezar para darles una idea, para ilustrar la fe, las sillas en las cuales estamos sentados, ¿no? Nosotros estamos depositando nuestra confianza en estas sillas, y así es la fe, depositamos toda nuestra confianza en Cristo. Así de sencillo, ¿no? Ok, ¿quién sigue? ¿Alguna ilustración de algo? ¿Algo? Bueno, yo puedo usar la vela para ilustrar como el Espíritu Santo derrite nuestros corazones, como un pueblo, al igual que el pueblo derrite esa vela. Muy bien, así de fácil. La imagen está en nuestras mentes, ¿no? Bien. Bien. El vaso. El vaso, ¿qué? Sí, yo puedo ilustrar que el vaso, yo tengo la completa confianza de que si yo estoy echándole el café, lo va a mantener adentro. Lo va a mantener adentro. Así que, en un ejemplo como cuando uno tiene a Cristo, está seguro que el Espíritu Santo mora en nosotros, y nada nos puede, como lo diría, sacar de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Vaciarlo. Vaciarlo porque el Espíritu Santo, cuando mora en uno, queda sellado. Por lo tanto, nada nos puede, como dice la Biblia, nada nos puede separar del amor de Dios. Ajá. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada. Entonces, eso me da la seguridad de que este no está vuelto y acabado. Ok. Y va a mantener el café adentro. Muy bien. Si metes el café adentro, queda adentro. Queda adentro, si el Espíritu Santo está adentro, en el creyente, está adentro. Sí, muy bien, David. Esa puerta, esa pared tiene cuatro puertas, pero solo una puerta está abierta para que, para darme acceso a los alimentos de la puerta. Ok. ¿Y qué ilustra? Ilustra que hay en todos los caminos de la puerta. Ah. Que me da acceso a todas las ediciones, en todos los caminos de la puerta. Muy bien. Todas las puertas. Amén. Ok. Entonces, hay cuatro puertas aquí. Cuatro puertas. Y si te metes en cualquiera de estas puertas, vas a estar en un clóset. En un clóset. Pero si quieres café, tienes que utilizar esa puerta. Entonces, muchas puertas en la vida, un solo camino a la vida. Bien. ¿Quién más? Están inspirados aquí. Muy bien. Cuando uso el teléfono para llamar, pues la oración, llamo a Dios. Y cuento para mí. Muy bien. Para que uso el teléfono para él. Muy bien. Porque antes tuvimos que ir, teníamos que ir y buscar un teléfono, ¿no? Y marcar. Ahora tenemos línea directa a quien queramos llamar, ¿no? Y ahora es como la oración. Ahora inspirados aquí. Muy bien. Susana. El sello que se le pone al ganado, me encanta. Porque el sello es cuando Dios venga, todo aquel que esté sellado, así. Si yo soy granjero, pues entonces se me pierde alguna. Voy y por el sello que tiene el animalito, pues yo sé que es mío o es del vecino. Y Dios, bueno, cuando venga, el que esté sellado con el sello del Espíritu Santo, esos son sus hijos. Muy bien. Garantía. Ok. ¿Y qué más podría ilustrar la cuestión del sello? ¿Qué más es un sello? El Espíritu. ¿El Espíritu? ¿Y qué más? El bautismo. ¿No? Sí. Sí, es otro. O sea, entonces es, entonces Nelson quiere participar. Adelante, Nelson. Buenas tardes a todos. Ahorita, dentro de las ilustraciones, se viene a la mente un caballete y Dios está trabajando en mi vida a través de ese cuadro que quiere perfeccionar. Entonces, esa es la ilustración que podría ir yo. Ahorita, en este momento, se recuerdo. Muy bien. De un caballete con el que Dios está trabajando, estando, perfeccionando, y muchas veces volver a borrar todo. Muy bien, es como la santificación. Ok, muy bien, la obra progresiva. Muy bien, gracias, Nelson. Sí, adelante. Sí, una ilustración es de la lámpara, la que está alumbrando acá. El pueblo que vivía en la oscuridad, en las miedras, vio la luz cuando Cristo vino. Y así fue alumbrado totalmente. Y ahora mismo estamos siendo alumbrados por esta luz. Muy bien, bien, bien. Y la luz es algo, una imagen mega en la Biblia. Muy bien, sí. Muy bien, ok. ¿Puedo participar? Sí, cómo no. Adelante. Una botella de agua que pide a un prestado. Puedo ilustrar cómo el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nuestros. Es decir, las espirituales antes de los santos era como una botella de provocatoria. Difícilmente podría ver a través de ella. Y ahora, en el Espíritu Santo, puedo ver a través de esta botella tan claramente clara a Cristo Jesús en cada uno de los santos. Muy bien, perfecto, muy bien. Y yo pensaba que ibas a ir en otra dirección. Es muy interesante, sí, porque estoy reciclando esto y ya tengo algo claro aquí, transparente. Yo estuve pensando que la obra del Espíritu también. Es decir, yo tomo el agua y queda vacía la botella y luego tengo que ser llenado. O sea, esta botella tiene que ser llenada de nuevo y así soy yo. O sea, por eso, sí, somos sellados por el Espíritu, pero tenemos que ser constantemente, ¿qué? Llenados. Llenados. Muy bien, ok. Es que, ¿vean? O sea, otro. O sea, inspirados aquí. Adelante. Hay un señor que habló del lienzo. Ah, adelante, por favor. Jorge. Jorge. Ah, ok. Sí, la impresión mía es una botella de agua. Me recuerda cuando Jesús se encontró con la Samaritana. Y él le dijo, cualquiera que bebiera esa agua, la tierra de ser, para ser que bebiera el agua que yo le daré. Una de las hermanas. Pero que el agua que yo le daré es, en él, una fuerte de agua que salga para mí. Sí, muy bien. Entonces, la misma ilustración, pero de otra forma, ¿no? O sea, esta agua, ¿qué pasa? Tomo agua y luego, ¿qué? Tengo que tomar más. Y más, y más. Y nunca quedo satisfecho. Pero el agua que Cristo da, muy bien, ¿eh? Excelente. Yo podría poner esta malécita. Adelante. Esto, por ejemplo, si yo lo llevara cargando, me pesaría. Entonces, la palabra de Dios dice, pon tus cargas en mí, que las haré ligeras. Entonces, yo con esto, no me canto. Es muy rápido, por mí. Ah, muy bien. Es una maleta con llantitas, con ruedas. Entonces, cargar así, está difícil. Jalar así, fácil. Bien. El yugo, ¿no? El yugo. También el yugo. Muy bien. El lienzo blanco que habló el Señor. Perdón. También, ¿alguien más? El lienzo blanco que habló el Señor, ¿no? Ahorita habló de un lienzo blanco. Ah, sí. Se me vino a la mente cuando Cristo nos lavó con su sangre. Nosotros, eso estaba, estaba un dibujo y lo que hizo Dios fue tirarlo al mar y dejar en blanco para una vida nueva en Cristo y vamos a escribir una nueva vida porque lo viejo ya pasó y es un lienzo nuevo, blanquito, porque él nos dejó como blancos como la nieve, ¿no? Muy bien. No, miren. Excelente. Vean qué tan, este, divertido, ¿no? Muy divertido. Sí, sí. Y estos son simples, pero, o sea, cuando empezamos a como calentar las, este, todos los cilindros, el motor, o sea, empieza a como atraer, ah, esto también, uh, esto también, o sea, empezamos a, a, sí. Ok, um, bien, um, vamos a seguir, entonces ya, ya, se ve que ustedes están captando esto muy bien. Otras, otros ejercicios sería una buena ilustración que se ha escuchado y por qué fue buena, um, y luego yo iba a dar algunas y ver, o sea, qué podrían ilustrar, pero vamos a seguir porque queremos hablar de la aplicación también y luego regresar al laboratorio y si Dios permite también hablar de la aplicación. de la predicación cristocéntrica desde el Antiguo Testamento. La aplicación. Braga, de nuevo, define la aplicación como el proceso retórico, o sea, oratórico, mediante el cual se hace que la verdad se aplique directa y personalmente a los individuos, a fin de persuadirles a que respondan adecuadamente a él. La predicación no es simplemente información, es persuasión, o sea, queremos que haga algo a la gente, que persuada a la gente. Y aquí hay dos áreas que queremos persuadir. El Catecismo Menor, la pregunta tres, dice, ¿qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Lo que principalmente enseña la Biblia es lo que el hombre debe creer acerca de Dios y los deberes que Dios requiere del hombre. Es decir, hay dos áreas de aplicación, creer y hacer, creer y hacer, básicamente. Según Chappell, la aplicación es la consecuencia actual de la verdad bíblica. La verdad bíblica es permanente, es eterna. La consecuencia actual para nosotros es la aplicación. Algunos predicadores temen hacer aplicación del texto porque quieren evitar el legalismo, el moralismo, y quieren confiar en la obra del Espíritu Santo en las vidas de los oyentes. Entonces, no soy uno de esos predicadores, pero a veces me deleito tanto en la explicación del texto como me olvido aplicarlo. Y luego mi esposa muy linda me dice, buen sermón, ¿y qué debo hacer con él? Nos dice, oh, es cierto, es cierto, expliqué mucho, no apliqué, no di pistas para la aplicación. Aunque estos deseos de evitar el legalismo, el moralismo son buenos, no podemos asumir que la congregación automáticamente vaya a saber cómo se relaciona el texto con sus vidas. Y no queremos que salgan solamente con información. La aplicación es esa ayuda que la congregación necesita para hacer esta conexión entre el texto y sus vidas. Requisitos para buena aplicación. Predicador tiene que tener integridad personal para poder hacer aplicación del texto a la vida de otros. No dice aquí perfección, pero integridad. Hay en la retórica de Aristóteles, su libro de retórica, identificó tres medios de persuasión. Logos, etos y patos. Logos, etos y patos. La exposición es el logos, la palabra. El carácter del orador es el etos, la ética. La pasión de la presentación es el patos. Ahora, el predicador tiene que cultivar un etos positivo en los oyentes constantemente. Para Aristóteles, es solamente en el momento del discurso. Algo que podría ser ficticio, pero convencer que el orador es lo que dice que es. Pero el predicador, no. Y el cristiano en general. Este etos tiene que ser una realidad. Perdón, ¿qué es etos? Etos, la ética, la vida de integridad. Ok. Entonces, estos son palabras griegas aquí. Entonces, logos, etos y patos. Pero de ahí tenemos nuestras palabras de ética, de pasión, patético, apatético, antipatético. Entonces, son, tengo aquí, estos son, o sea, sus palabras en, son palabras griegas con letras latinas. ¿Y patos? Patos es la pasión, es la emoción, la emoción. Entonces, tenemos el contenido, que es el logos, la palabra. Tenemos el carácter del orador, es el etos. Y tenemos la pasión de la presentación, que es el patos. Ok. Gracias. Bien. En otras palabras, el predicador tiene que predicar a sí mismo primero. O sea, el predicador es un medio de la palabra, pero no debe ser como simplemente una, o sea, tiene que entrar en el predicador primero, o en el maestro, en la maestra. Tiene que entrar primero, aplicar el texto a nosotros mismos primero. Tiene que, el maestro, el predicador, tiene que humillarse ante Dios y someterse a su palabra. Y tiene que ser evidente en su vida, esa postura ante la palabra. Porque si el predicador toma la posición de, como, la palabra y yo estamos aquí y ustedes los pecadores están allá, o sea, esto, o sea, es una arrogancia, ¿no? Más bien, todos nosotros estamos bajo la palabra de Dios y yo soy un medio para ayudarnos a todos a conectar esta palabra con nuestras vidas. Bien, el predicador tiene que entender y amar a los oyentes. Entender y amar a los oyentes. El predicador tiene que entender la naturaleza humana, la naturaleza para hacer buena aplicación. Por lo tanto, los predicadores con más experiencia tienden a ser mejores en la aplicación. Y yo soy, creo que soy mejor que yo antes, o sea, con mucha vergüenza pienso en algunas de mis aplicaciones anteriores. Antes de tener hijos, aplicando, o sea, diciendo cómo disciplinar a sus hijos y ya, pues, o sea, por ignorancia, por ser novato, o sea, me pasé en cuanto a mi entendimiento de la vida. Y el predicador tiene que conocer la gracia de Dios en Cristo, o sea, por sí mismo, ¿no? Hay aplicaciones que son bibliazos, arrogantes, y lo que, mi descripción de esto son penitencia protestante para purgar los pecados. Y he visto eso a veces en el contexto, pues, yo he pasado más tiempo en el contexto latinoamericano. Existen en las dos culturas, pero lo encontré a veces en Latinoamérica. Entonces, se me hizo que ir a la iglesia era como ir a la confesión, recibir, o sea, regaños por el pastor, por no cumplir. Y luego, esto como, estos, sí, son como latigazos para purgar mis pecados. Y luego salir, ya purgado hasta el próximo domingo y luego otra vez. Entonces, esta es una, perdón, la penitencia, exacto, ¿no? Entonces, tenemos que tener, o sea, si no entendemos, si no amamos, si no conocemos la gracia, así vamos a aplicar, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estas aplicaciones se olvidan de la gracia de Dios. El sermón, el sermón cristiano es un sermón que predica a Cristo. Entonces, este, la aplicación tiene que ser una aplicación basada en la persona y la obra de Cristo. Si aplicamos olvidándonos de Cristo, ya no estamos haciendo una aplicación cristiana. Entonces, este, es, es de suma importancia. Consejos, debe ser relevante y realista, relevante y realista. Es, es, sería muy bueno que todos oráramos tres horas cada día. ¿Es una aplicación realista? O sea, no, o sea, para la mamá con tres hijos, este, el esposo que tiene dos trabajos, o sea, es, es, este, es realista cultivar el hábito de, de tomar momentos durante el día para apartarnos de nuestra, nuestra ocupación y orar a Dios. Entonces, ¿es, es, es realista eso? Sí. Pues sí, ¿no? Sí, o sea, desarrollar el, el orar constantemente, ¿no? Sí. Entonces, este, quizás tres horas cada día es realista para un monje, ¿no? Quizás, ¿no? Pero para, para mis congregaciones no es realista. Entonces, esto sería, pues realmente sería como un desánimo más que nada, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y, y sí, penitencia, ¿no? Y si yo estoy diciendo eso y no lo hago, es peor aún, ¿no? Entonces, este, relevante y realista, basarse en el texto, basarse en el texto, no algo, yo quiero decir algo a la congregación y voy a buscar un pretexto para latigar, no, este, no, debe salir del texto. Bueno, puede, debe decir, abarcar, puede abarcar pensamientos, actitudes, palabras, acciones y la falta de estas. Es decir, tanto prohibición como mandato. Entonces, puede, no necesariamente tiene que ver siempre con hacer, puede ser pensar, actitudes, etc., ¿no? Debe ser suficiente específica para que llegue concretamente a los oyentes. Entonces, no debe ser tan específica que muchos pueden evitar su fuerza. Porque si es muy específica, yo puedo decir, yo no hago eso, ¿no? O sea, no debes, pues, este... Encantillado. ¿Perdón? Encantillado. Sí, exacto, ¿no? O sea, vamos a decir que estoy, la aplicación tiene que ver con robar, ¿no? Este, estamos hablando en Efesios, entonces, el que robaba, no robe más, ¿no? Sino que trabaje con sus manos para regalar a los demás, ¿no? Y mi aplicación, mi única aplicación es, pues, no robar del gobierno haciendo trampa en tus impuestos. Entonces, este, quizás muchos dirán, uff, ¿no? Pero algunos van a decir, esto no se aplica a mí. O sea, mi contador, o sea, siempre muy honesto, yo pago siempre. Entonces, yo, yo estoy bien. Pero siempre robo la reputación de la gente calumniándole. Calumniándole, siempre estoy robando tiempo de la gente llegando tarde, ¿no? Entonces, este, pero yo me siento muy bien porque no robo al gobierno por medio de los impuestos. Entonces, cuidado de no ser, o sea, solamente demasiado específico. Los oyentes deben tener suficiente información para hacer la aplicación individual. Y no como, como evitarla. O sea, esto, o sea, es como, es como señalar con los, los colos, ¿no? Con el colo. Sí, ¿no? Con el colo. Esto es para fulano, esto es para sultano, ¿no? No es para mí. Chapel recomienda hacer una concreta aplicación y luego mencionar otras posibilidades. Esto es muy útil. Vamos a ver, estamos hablando del perdón. ¿A quién tienes que perdonar tú? Hemos visto que Jesús dijo que tenemos que perdonar hasta 70 por siete veces. ¿A quién tienes que perdonar tú? Quizás, y esto es algo muy común, quizás sea la esposa o el esposo. Quizás el ex esposo o la ex esposa. Y si no es tu situación, quizás papás, mamás, compañeros de cuarto, etc. Entonces, ¿qué hice? Como, enfoqué en algo generalizado, esposas, esposas, y luego mencioné rápidamente, o sea, porque alguien me va a decir, no, yo soy soltero, nunca he tenido, no tengo que perdonar. Entonces, rápidamente decir, no, pero hay otras posibilidades, jefe, o sea, puedes mencionar otras posibilidades. ¿Instituciones también? ¿Perdón? ¿Instituciones? ¿Instituciones? Sí, muy bien. ¿Hay gente que no sabe? ¿Que tiene rabia instituciones? Claro, claro. Sí. Entonces, aquí mencioné, pues, lo que acabo de decir, o sea, aplicación concreta podría ser en el matrimonio, con una mención posterior a otras relaciones. Entonces, y aquí podría entrarse una, una, pues, algo muy concreto, ¿no? Pronto vamos a tener la cena del Señor. En unos momentos voy a terminar este sermón y luego vamos a tener la cena del Señor. ¿Hay alguien a quien tienes que perdonar antes de la cena del Señor? ¿O alguien a quien tienes que pedir perdón? O sea, esto es muy, muy concreto, muy específico, ¿no? Entonces, si es tu esposo, está a tu lado. Tienes una oportunidad ahora. Si es tu esposa, está aquí a tu lado. Entonces, ya es el momento. Entonces, esto es muy concreto, ¿no? Una pregunta. Sí. Ahora sí, yo creo que el 90% de las personas que están ahí no tomarían la cena. Creo. No sé, ¿no? Sí, pero mi, mi, pero lo que diría yo, yo terminaría diciendo, hay una cosa opcional aquí, si eres creyente y miembro de la iglesia. Una cosa opcional y otra cosa que no es opcional. Lo que no es opcional es la cena del Señor. Lo que es opcional es tu falta de perdón. Entonces, no dejes la cena del Señor. Deja tu falta de perdón y perdona. Entonces, abre la puerta, ¿no? Sí, no, claro. O sea, porque, sí, porque sería una forma de decir, oh, no voy a perdonar y no voy a tomar la cena. No. Tú eres, o sea, es un mandato comer y beber. Y es un mandato perdonar también. Pero, ¿por qué? Porque Cristo murió. Así como Dios nos amó y nos perdonó. Bien. Sí, otra vez, asegura que la aplicación sea mandada por el texto, no solo una preferencia del predicador. Si quieres ofrecer una sugerencia, una sugerencia en cuanto a cómo llevar a cabo la aplicación, puede hacerlo, pero como un consejo. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de la oración y podría decir, pues, la oración, pues, todos tenemos que practicar y tenemos que desarrollar hábitos porque la oración es una disciplina. Y puedo compartir, yo tengo algunas herramientas que yo utilizo para ayudarme. Algunos días tomo el himnario y yo simplemente canto a Dios durante mi tiempo de oración. También tengo un diario que a veces escribo, o a veces escribo y luego rompo la hoja y la tiro porque no quiero que nadie vea lo que yo haya escrito allá. Tengo una lista en mi agenda, una lista de personas, este, alfabéticamente. También los domingos tomo el directorio de la iglesia y oro por todos los miembros de la iglesia. Estos no son mandatos, son que algunas sugerencias para como darles algunas ideas. El mandato es que orar sugerencias, pues, como ayudaditas, pues, este, son consejos pastorales. Bien, no hagas aplicación en público que no harías en privado. O sea, si quieres decir algo a alguien, dilo en privado. O sea, no utilizar el púlpito nunca para señalar a nadie. No tengas miedo de dirigir el texto directamente a las situaciones concretas y a veces delicadas que la congregación se enfrenta. Aplica el texto naturalmente. O sea, no tener miedo, pero tampoco, como, tampoco aprovecharse del púlpito para señalar a alguien, ¿no? Aplica el texto naturalmente y contacto. Y a veces, o sea, un paréntesis allá. A veces es muy delicado porque tengo una aplicación que quiero hacer. Y yo sé que le va a caer a fulano como si yo estuviera hablando directamente a él. Entonces, como pastor, pues, puedo prevenir esto yendo con él primero, por ejemplo, y decir, amigo, yo sé que, o sea, no planeé eso. O sea, no estoy señalando a nadie y tampoco nadie, excepto tú, vas a pensar que estoy hablando de ti. Nadie más va a pensar eso. O sea, pero tengo que aplicar el texto. Entonces, pastoralmente tengo que tratar con ese asunto, ¿no? A pastor, pero en el caso de que supongamos el pastor que está enseñando su sermón, ¿verdad? Y de él lo preparó con tiempo. Y toca que llegó un hermano que, vamos a hablar de él, que es celoso. Y toca en el momento que se tiene que enseñar eso. En este caso, yo creo que él no podía cambiar el sermón por la persona que ha llegado allí. Y que es muy celoso y que él no puede cambiar. Sí. Tiene que aguantarlo. Claro. Y es lo que digo, no tengas miedo. O sea, Dios sabe quién va a estar ahí. Tú no. O sea, tú planeaste en buena conciencia, tú planeaste, hay que predicar. Pero también, o sea, puede ser que haya una suaveza, un tacto pastoral que apliques al asunto. Me invitaron a predicar en una iglesia y yo no sabía nada de la iglesia. El domingo en la noche, en la noche que me invitaron a predicar sobre la mayordomía. La mayordomía. Y yo escogí un texto de, creo que malaquías y no sé qué. Pero no sabía nada de la iglesia. Entonces, llego a la iglesia y luego empiezo a ver que fuimos los únicos que llegamos en carro. Los demás a pie. Y luego el pastor me invita a pasar y me muestra la casa pastoral, que era más bien como una choza pastoral. Y luego en el santuario se tuvieron una guitarra, o sea, fue todo lo que tuvieron. O sea, hermanos finísimos. O sea, y luego, y me invitaron a predicar sobre mayordomía. Y yo como avergonzadísimo, ¿no? Me sentí terrible. Entonces, cuando la ofrenda pasó, tomé el billete más grande que tuve, deposité el billete allá. Y sí prediqué sobre, sobre mayordomía. Mayordomía. Pero le di un giro como del tiempo, de los dones, del dinero, de las relaciones. O sea, amplié la aplicación. Y luego, el colmo, cuando salí, me dieron un honorario en una... ¿Y qué fue? Ese billete que yo había puesto en la ofrenda. No, no, no. Me invitaron a mí, pero me dieron una clase esa noche de fe. Ok, ahora we're done. Ok. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!